Hola, hoy quiero contaros un regalazo que me hizo el señor hace poquito y es que bueno yo como una hermana no estábamos un día jugando al voley porque nos encanta jugar al voley y entonces me dijeron y tú porque sabes jugar al voley y yo es que de pequeña jugaba mucho al tenis y entonces los golpes son bueno el saque y el remate y todo eso son más o menos iguales y entonces le dije nada es que yo juego al tenis tal y dice yo también juego al tenis tal digo ay pues tú eras seguro seguro que el señor nos permite jugar al tenis juntas cosa que es un poco imposible porque aquí no tenemos pista de tenis no solemos vamos no tenemos por no tener no tenemos ni raquetas ni pelotas aquí y no hay una pista de nadie cercano que nos deje una pista de tenis nada pero nada yo lo dije segura digo que seguro que el señor en algún momento él lo puede todo nos permite jugar juntas al tenis total que pasaron los meses y entonces de repente pues me toca mi visita familiar y me iba a ir a mi casa y el señor quería que me fuese con una hermana entonces nuestra superiora tenía que eso que rezar con el señor que hermana quería que viniese conmigo entonces de repente me dicen que es esta hermana con la que yo había había planeado jugar al tenis cuando el señor quisiese entonces yo en el momento en el que me dijeron que era esta hermana pues tampoco le di más importancia porque no caí y luego cuando me iba a meter en la cama de repente dijo ay madre que vamos a jugar al tenis porque en mi casa siempre siempre que vamos jugamos al tenis y que vamos a jugar al tenis juntas entonces bueno me entró una emoción que no me podía ni dormir la cosa es que al día siguiente ya fui a me dijo me dijo me dijo la madre superior a que que fuese a decírselo ya no que se lo contase yo y entonces estábamos en una reunión y de repente la veo que está pintando una playa porque estaba aburrida y se puso a pintar una playa y yo alucinando dios es que mi casa es mala en la playa y entonces claro fui y le dije no tires el dibujo y me dice que dibujo porque me estás viendo lo que estoy pintando digo que sí que sí que te he visto pintando la playa no lo tires porque te vienes a la playa conmigo entonces se fue súper contenta y encima vamos a jugar al tenis entonces fue súper bonito ya nos pusimos las dos súper felices y ya bueno ya hemos vuelto de la visita lo hemos pasado súper bien ha estado todo de mano totalmente en las manos de dios y bueno con esto lo quería compartir porque siempre bueno cuando nosotros una vez que empezamos esta vida pues tú tienes que vivir no yo tengo que vivir como desprendida no y confiando en el señor y abandonada abandonada las manos de dios no y dejando que sea él que eso es vivir de la providencia que sea él el que lleve tu vida absolutamente todo entonces o sea que es el señor es súper bueno es impresionantemente bueno y todo lo que lo que tenemos los deseos que tenemos en nuestro corazón es que los cumple y además vamos en este caso súper rápido no hemos tenido que esperar casi nada en mi primera visita familiar justo me lleva con ella y pudimos disfrutar de un momento súper bonito entonces por eso os quiero os quiero invitar a que os dejéis a que os dejéis amar por el señor a que os dejéis cuidar que no intentéis hacerlo todo por vuestros medios que es muy fácil pues venga eso es muy fácil alquilar una pista de tenis la compra y se acaba o sea que muchas veces si te abandonas y dejas que el señor sea el que planifique tu día a día es mucho más sencillo y mucho mejor porque él sabe él sabe con total certeza que es verdaderamente lo que tú necesitas mucho más que tú entonces déjate déjate amar por el señor déjate cuidar por él yo la verdad que desde que entré en el convento lo veo día a día y es impresionante que le dejas esto y él te devuelve el mil y es que te llena por completo así que nada dejaros llenar por el señor y